Tiende tu vuelo Triste gaviota Que así mis penas volando van Aunque en tu vuelo Dejes tus plumas En las espumas Del ancho mar Y si algún día Te sientes sola Bajo la furia De un vendaval Vuelve gaviota Vuelve conmigo Vuelve a tu nido Regresa ya Cuando esté lejos Ya en otros mares Y esos cantares No escuché ya Es porque el llanto Hasta mis ojos Hasta mis ojos Vino a asomar Y si algún día Regresa ya Regresa ya Ahí quedó Muchas gracias No escuché la infla No escuché la infla No escuché la infla No escuché la infla